La titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, informó que el 36% de las contralorías de los ayuntamientos de Michoacán son encabezadas por mujeres y destacó su participación en toma de decisiones en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas sociales en sus localidades. Además, se resaltó que solo 8 de las 32 contralorías de los estados de México son encabezadas por mujeres como Michoacán, Guanajuato, Baja California Sur, Aguascalientes, Hidalgo, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y que es fundamental la colaboración activa de las mujeres en materia de transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. Se exhortó a las mujeres michoacanas, ya sean beneficiarias de programas sociales o no, a hacer contraloría social para vigilar que los programas sociales se implementen y ejecuten como corresponda, puesto que de esta forma se dará un mayor empoderamiento a las mujeres, ya que la mayoría de los beneficiarios o titulares de los programas sociales son féminas. Estrada Esquivel mencionó que 7 de cada 10 comités están conformados por mujeres, por el involucramiento que tienen y por el arraigo en su propia comunidad, además de que en sus tareas diarias son muy escrupulosas y vigilantes de que todo salga bien. Dijo tener la certeza de que las mujeres son excelentes administradoras del recurso económico desde sus hogares, distribuyendo el gasto para hacer rendir y que alcance para todo.